Ustedes ya saben entonces, tienen que ver en la página del 13 TV, tienen que mirar ahí la coreografía. Hoy se la vamos a mostrar para el Soñando por Bailar, que se viene con todo en el verano en la pantalla del 13. Los ganadores de este certamen van a participar en el Bailando 2010. Ya hay 110.000 entradas en la página del 13 TV para ver esta coreografía. Lo estamos haciendo aquí en vivo con quien van a ver ahí en la página del 13 TV, que es Romina Propato, coach de Flavio Mendoza y el señor Pedro Alfonso, una de las nuevas figuras, podríamos decir así. ¿De dónde? ¿Qué hace? No, no le gusta. Un productor estrella, podríamos decir así. ¡Ay, qué lindo! ¿Pero qué me va a decir? ¿Cómo lo tengo que llamar? ¿Cómo quiere que lo llame? A ver, ¿qué le digo? Sí, ¿cómo lo tengo que decir? ¿Qué le parece? El productor Pedro Alfonso, uno de los más grandes productores. No, no, productor. ¿Productor? ¿A usted por qué le parece que una revista como Paparazzi vende casi 100.000 ejemplares con usted en la tapa? ¡No! ¿A qué se debe el fenómeno? ¿Qué evalúa usted? La novedad. ¡La novedad! ¡Se ríe! ¡Se ríe, caray! ¡La novedad! Es un buen delantero. ¿Usted siente que por la novedad la gente lo sigue? Por estar acá en el programa. Pero a usted le parece que está aportando algo, frases, a partir del humor la gente se engancha con usted. ¿Qué es lo que usted definiría para que la gente lo siga? No Paula, usted. No llegó a descubrir. ¿Carisma? No tanto. Perfecto, venga a hacer la coreografía. Señores, va a hacer la coreografía. Atención, el señor Pedro Alfons. Atención, acá está la señora de Mariano Yudica. Bueno, a ver, usted baila, ¿no? Porque lo he visto bailar en algunos boliches, sí. ¡Bien, padre! Sí, intenta bailar. Lo veo sentado en las mesas y sale a bailar por momentos. ¿Cómo? Como todos. Perfecto, muy bien. Tiene que hacer... A ver, atención. Vamos, lo va a hacer. A ver, mire cómo es. Usted mire, ¿eh? Uno. Ahí abajo. Abajo cruce dos. Ahí va. Entonces, tres, cuatro. Muy bien. Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Haga el uno, dos, tres, cuatro. A ver, va. ¿Cómo, cómo? Es un pasito, no lo había visto. Es un pasito y no lo había visto. A ver, atención, no había... Atención, a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, cuatro. Muy bien, Pedro. Atención. Es muy bueno, ¿eh? Ahí nos saca el uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Atención. Y ahora, entonces, es... De ahí va. Cinco. Seis. Qué baile el año que viene. No, no. Atención. Entonces, a ver. Ahí, rebote. Es muy bueno. Cinco, seis. Perfecto. ¿Va a salir volando, Marcelo? Excelente. Excelente actitud. Atención, entonces. Ahí. ¿En dónde estamos? Ahí. Ahí. ¡Ah! Estudió baile de chico. Perfecto. Entonces, lo enganchó ya. ¿Cómo? ¿Ya lo tiene? ¿Eh? Casi. Casi, perfecto. Atención. ¿Va a bailar? ¿Qué dice, Marcelo? Me parece que el señor ya no tiene que hacer casting. Ya es figura. Está para la revista. Tiene que estar convocado como figura, no como participante. ¿A usted le gustaría ser uno de los integrantes el año que viene del Bailando 2010, 2011? Sí, me encantaría. ¿Le gustaría bailar acá? Sí. Ya está. Trae el contrato, Marcelo. Perfecto. Baile, Marcelo, que baile. Pero, perdón, ¿dejaría la producción y pasaría adelante? Las dos cosas. Las dos cosas puede hacer. Perfecto. Y, pero, una cosita que me gustaría que usted me diga. Y cuando yo lo presento, ¿qué digo? ¿Cómo lo presentaría yo a usted? ¿Qué piensa? ¿Productor? A ver, pero espere un minuto. ¿Cómo lo tengo que definir yo a usted? Cuando yo digo, porque la gente va a decir, Pedro Alfonso, medio como medio bombé. Me parece medio bombé, sale usted. ¿Qué le parece que yo tendría que decir? Que se le ocurra así. Por ejemplo, ¿por qué no va atrás? Un minuto y yo lo presento. Pero dígame, dígame, ¿qué digo? ¿Qué le parece? ¿El mejor delantero? Un buen productor de José Mármol. ¿Cómo? De Mármol. ¿De Mármol un buen productor? Suma para la historia que venga de José Mármol. ¿Cómo? Un chico de barrio que llegó. Que llegó al bailando. Claro, eso por ahí, suma. Perfecto. ¿Puedo ponerse atrás, por favor? A ver cómo da. Qué bueno, Marce. Y va corriendo con actitud. Está muy bien, eso es cierto. Cierrenle, por favor. No, 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 quédese ahí atrás. Parece ahí en el medio. Cierren, por favor, chicos. No me lo doy. Perfecto. Va con María. Perfecto como sale con una bailarina. Saque la mano cuando esté ok ya para salir. Saque la mano haciéndome con el pulgar para arriba como que esté ok. Ahí está. Señores, perfecto. A ver, Marcelo. Presenta la próxima. Vamos a hacer como un simulacro de lo que se viene. ¿Ok? El simulacro viene, Alfonso. ¿Está bien, Peter? Saque el dedo. Saque el dedo. Perfecto. El dedo. El dedo. Si está ok, perfecto. Ahí está. Listo. Señores, presenta la próxima pareja, Fun Time. Fun Time. Si estás por cumplir 15 años, nadie mejor que mis amigos de Fun Time para que te organizen un viaje que es la única fiesta que dura 15 días. Hasta pura diversión por Miami, Orlando y un crucero por el Caribe. Son playas paradisíacas. Hoteles frente al mar, fiestas de gala en el crucero y parques cerrados exclusivos para todo el grupo. Todo con un nivel 5 estrellas. Como solo Fun Time, como dice la Mole. Juntime. Si te puede dar. Anotate ya y no te pierdas las promociones. Llévate un iPod para ponerle música a tu viaje. Y el viernes 26 de noviembre hacemos la gran fiesta de fin de año en Rumi. Vamos a ir todos. Anotate para participar. No te la puedes perder. Se llama Firenze Viajes al 4-899-7000 o entra a funtime.com.ar a los 15. Ya sabés, Polar Fun Time presenta. Señoras y señores, se viene en este Bailando 2011, una de las promesas del año 2010. Productor Revelación, productor Estrella, un chico de barrio que se fue haciendo. Hoy es... Perdón, ¿qué dice? José Mármol. Señoras y señores, ¿le puedo pedir algo que le saquen el micrófono? No hablan los participantes de atrás. O sea, no puede ser. No puede ser que él me esté diciendo a mí qué digo y qué no digo. Señoras y señores, se viene una de las grandes estrellas del año 2011. Seguramente va a ser tapa de la revista Gente, la revista Caras. Va a salir en hola para ver cómo es su familia. Un chico que se crió de abajo, que a los 14 años se era mirado por grandes clubes del fútbol argentino. Señores, un chico de José Mármol. Un chico que conquistó el corazón de una de las modelos más lindas de la Argentina. Hoy, gracias a Dios, ya consolidado en el matrimonio desde hace tres meses, junto a Paula Chávez. Señoras y señores, atención, lamentablemente no terminó el secundario, pero bueno, a pesar de eso, hoy está acá en el bailando. Lamentablemente no tiene estudios terciarios y no sé cómo llegó a esta empresa. Lamentablemente acá lo aceptaron. Señoras y señores, se viene uno de los grandes bailarines que vamos a presentar este año. Señoras y señores, vamos a presentar 100.000 ejemplares. Vendió la revista Paparazzi con él en su portada, diciendo frases geniales. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Pedro Alonso. ¡Bienvenido al programa increíble! ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Qué año el anterior y este que arrancaste con todo! La verdad que no tengo palabras. ¿Qué se siente primero? Bueno, haber estado el año pasado, haber sido despedido de la empresa y hoy entrar como bailarina aquí en el programa y ser una de las figuras de este programa. Las vueltas de la vida. La frase matadora, la vuelta de la vida. Perfecto. Bueno, nada, todos sabemos a partir de los medios lo bien y lo consolidado que está la relación con Paula. Felicitaciones. Sí, la verdad, esperando nuestro primer hijo. ¡Ey! Y bien, viviendo la vida. ¿Dónde están viviendo? Porque le perdimos un poco el rastro en el verano. Se cuidaron de los medios. Compramos una casa quinta en José Mármol. ¿Están viviendo en José Mármol? Y lindo ahí. Un poquito chiquita por ahora, pero bien. Perfecto. ¿Estuvo practicando en el verano para bailar? Todo el verano. Perfecto. Muy bien. ¿Y ya se siente un bailarín? Sí. ¿Piensa que puede ganar este Bailando 2011? Entre los cuatro primeros creo que voy a estar. Perfecto, señores. Muy bien. Entonces, ahora sí. Perfecto. Romina y Flavio Mendoza le van a enseñar aquí la coreografía. Y si la Bernal todos ya sabe el ocho o lo quiere repasar. Vamos a ver qué sale. Perfecto. Una vez. A ver cómo sería entonces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Perfecto. Atención que muy bien, ¿eh? Atención, ¿eh? Tiene memoria. Atención. Todavía falta el puntaje de la señora Moria Kazán para Flavio Mendoza. Atención. Entonces, va. Lo va a seguir entonces. Entonces, ya ahora sí. Ya tiene que arrancar la coreografía. A ver. Va. Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Perfecto. ¿Rápido lo puede hacer ahora? A ver. Con la musiquita. A ver. A ver. Va. Muy rápido. Va. Ahí va, ¿eh? Esperá, perdón. Perdón, perdón. No me mire a mí. Es muy rápido. No me mire a mí. Claro. Siento como que me estás evaluando. Estamos evaluando, sí. Estamos evaluando. Señores, a ver. Atención. Le voy a pedir después al negro de Zaire y a Joaquín Estarosta que también van a hacer la coreografía. Perfecto. Muy bien. Atención. Va. A ver cómo sería entonces. Va. Va. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Quién? ¿Quién? ¡Dentro al bailando! ¡Bien! 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 Gracias, gracias. Muchas gracias, señores. Se va Pedro Alfonso. Gracias, Romy. Perfecto. 10 le pide. Mirá, mirá, mirá lo que es impresionante. Bueno, vamos a completar el puntaje de la señora Moria Kazan. Lleva 27 puntos el señor Flavio Mendoza y Gisela Bernal. Y se viene la señora Moria Kazan para puntuarlo. Marcelo, quiero decir que hablando del señor Pedro Alfonso, usted decía, ¿qué le habrán visto? Yo creo que propone... ¿Le vio Moria Kazan, una de las mujeres más importantes del espectáculo en la Argentina? Al señor, ¿qué le ve? Yo creo que propone otro tipo de hombre. El que no tiene el síndrome de la jirafa, que es este que asoma todo el tiempo la cara a ver si lo toman, a ver si lo registran. No está muy producido, no es metrosexual, da entre tímido y morbo, tiene una cosita entre aseo y falta de aseo importante, siempre con la misma camisita. Bueno, tiene las piernitas así medio chiquitas que te dan una cosa de jugador del fútbol pero con otro target, ¿ok? Y después que es un romántico y no es de avanzar, no es pesado. No pasan las minas y él mira y se le da vuelta para mirar los culos. Él le pasa cualquier cosa desnuda y el tipo impertérrito. Y eso es como que para las mujeres nos seduce, que no sean pesados y pesados. Que ven un culo y se van tipo girando, pesado. Él le pasa cualquier cosa por adelante y no se le... Usted es así con las mujeres porque no nos conocemos mucho. Usted pasa a una mujer con un boliche con una linda cola y no anda corriéndola. Tal cual. Eso me enca... Perdón, 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 ¿tal cual qué? Tal cual lo que dice Moria. Yo, ¿sabe lo que lo veo? A banderas en la primera época. Este lo puede llegar a agarrar al Modóvar y es un bocato de cardenales. Se lo come crudo al Modóvar. Hay que producirlo, hay que producirlo. No, pero no hay que sacarle la desproducción. Hay que dejarlo así, ni metrosexual, con su camisita medio tímido, igual es un lobito con piel de cordero. Este es así y olvídalo. Y con la señora Paula Chávez, ¿sabe lo que veo? Que ella rompió la distancia de las modelos inaccesibles. Es como una modelo que generalmente se la considera así como de hielo a la señora. Ese romance... Porque hoy no se creen los romances. Y este romance se creyó, la gente lo compró. Es un romance creíble. Es bello. De dos distintos chicos. Y Paula también. Creo que eso. ¿Está bien, Pedro? Sí, todo es posible. Perfecto, muy bien.